Hola gordos, bienvenidos a un video más y esto se llama Visitando los mejores estudios en la ciudad de Pereira, mi vida Así que no siendo más, empecemos Ok gordos, vamos a empezar con el primer estudio de Pereira Morchis Esto es como una mini mansión playboy gorda Tienes que verlo, tienes que verlo Este estudio se llama online, así que vamos a conocerlo Lo primero que ves al llegar al estudio es esta sala de espera Normi, amor, pero lo que necesito que veas y te ubiques Es que este estudio tiene café gratis Tiene una máquina de café gratis Todos los estudios deberían tener una máquina de café gratis Y por este lado también tenemos una máquina dispensadora Esto jamás lo había visto, esto no lo había visto Me encanta, continuamos Y gordos, este es el área de monitoreo Por si no me sigues en este canal No sabes para qué funciona un área de monitoreo Es donde hay un equipo de trabajo De personas que está vigilando constantemente La transmisión de la modelo para que todo salga mejor Amor, para garantizar que la transmisión salga fluida Amor, esta es la sala de juntas Donde sucede todo lo maravilloso administrativo y educativo De esta sede de online, mi amor Quiero contarte que online lleva cinco años siendo estudio Con dos sedes Tienen una sede en Maraya y otra en Circunvalar Por si están interesados Que sepan más o menos a qué distancia quedan Y cuál te queda más cerca de ti Bueno gorda, y ahora la hora más esperada La de las habitaciones Camine, pues yo le muestro, mi amor Les presento la primera habitación de online Algo que quiero recalcar en este estudio Es que todo es supremamente minimalista Elegante y sobrio Me encanta eso Porque ya que esperé ir a amor Hace demasiado calor No me imagino unas habitaciones pequeñas Y llenas de cosas No Entonces es apenas para el clima Y como para estar relajado Muchas horas de transmisión También les quiero contar Que aquí se destacan mucho Por dar clases a las modelos Amor, es que uno no nace sexy O sea, entiéndelo, ¿sí? Es de aprender a mover la chapa Eso se aprende con el tiempo Así que hay un instructor Un profesor especial Que le enseña a las chicas Clases de tuerte Dancehall Expresión corporal Y eso me parece muy chévere Porque es un plus muy grande Dentro de una plataforma Como las que trabajan ellos Así que espectacular Porque literalmente te enseñan A producir mucho dinero Mi amor Y ahora estamos en el segundo room De online Mi amor Amor Esta casa es como Sutil Elegante Eferradiva Apotejosa Me gusta como la sencillez De los espacios Pero la elegancia al tiempo Observe esto Me encanta También te quiero contar Que este estudio Se destaca mucho Porque es uno de los que mantiene La mejor tasa de TRM Así que amor Tú estás en la industria Sabes que esa parte Es muy importante Bueno guardos Si aún no hemos visto Lo más espectacular Y es que la mayoría De las habitaciones Tienen este balcón Amor Me estoy asando Puro calor rolo Y ahorita vamos Con la parte más chévere De la casa Ya te la voy a mostrar Ya nos vemos Ay por qué no traje este Y a baño Y a baño Y a baño Y a baño Pues corta A baño Y a baño Dime Ya te la voy a mostrar A gran parte más敗 Bueno, gordis, yo me encontré aquí en la piscina a una linda seguidora. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, ¿cómo es tu nombre? Valentina. Bueno, Valentina, te vamos a hacer unas preguntas referentes al estudio, a todo lo que le da curiosidad a una niña nueva. Entonces yo, amor, te voy a hacer preguntas así... ¡Sucias! ¡Dale, amor! Bueno, primera pregunta. Cuéntame cómo te ha ido en el estudio. Espectacular. Súper genial, de verdad. ¿Cuánto llevas? Siete meses. Cuéntame cómo fue esa primera quincena, tanto económicamente como para ti, como mujer. Como mujer, me enseñó esa quincena, amarme, amar mi cuerpo. Y económicamente fue de un millón ochocientos. No, se me va a olvidar. No, no, sí. Sí, fue un millón ochocientos mi primera quincena. Ok. ¿Y cómo fue ese proceso de ir subiendo la quincena? Yo misma, hablando conmigo todos los días, porque fíjate que yo empezaba cuando la segunda quincena fue como de dos millones seiscientos. Y yo, wow. Pero cuando la bajaba, como que yo no, no puedo depender mi estado emocional de unos tokens. De un bajón, sí. No puedo hacer eso. Entonces eso, la actitud. Para mí, la actitud. La actitud de mi día a día, lo que a mí me ha ayudado. Sí. A avanzar. Ese es el cien por ciento de la modelo. El cien por ciento para mí. ¿Ya habías estado en un trabajo que ganaras tanta plata? No. Bueno, la pregunta de ahora, después de siete meses de llegar y no saber nada, ser totalmente nueva, a hoy, ¿cuántos son tus quincenas? Ocho millones. ¿Cuántas horas trabajas al día, más o menos? Ocho. Lo que trabajaría una persona normal, pues. Pero en sueldo, muy anormal. ¿Y tú crees que el estudio tenga mucho que ver? Sí, demasiado. ¿Qué sentiste tú que el estudio repotenció en ti, en lo económico, en las páginas? Un apoyo total. Real, me acuerdo que cuando mi entrevista, ella me dijo, esto es cuestión de creer en ti. Me acuerdo. Y ella me decía, créaselas. Porque yo no le decía, se me lo han bien, si ese era mi pavo. Porque yo no. Yo le dije 400 mil quincenales a un millón ochocientos mil, primera quincena. No, yo no lo pueda creer. Claro. Y yo le dije a ella, en serio, ella sí, créaselas. Eso es suyo. Usted se lo ganó. O sea, como esa motivación día a día. Usted puede. O sea, es una berraca. Eso como que me motivó este estudio. De verdad que para mí ha sido. Yo le digo a ella, es que esta es mi casa. Yo le digo a ella, no me voy a estar en mi casa. Esta es mi segunda familia. Qué lindo que una modelo se tome el estudio así, de esa manera. Yo le digo, o sea, yo amo mi estudio. Te hago una pregunta, ¿qué le dirías a todas esas niñas que están pensándolo, pero aún no se han decidido? ¿Por qué? No se digan más un por qué no. No, hágale. Usted puede. No más estereotipos que si tengo este gordito, esta cicatriz. No, no. Yo eso les digo, no. Hágale que ustedes pueden. Ustedes pueden. Qué lindo, qué lindo haberme encontrado contigo. Porque yo casi no hablo con modelos, porque la mayoría no. No quieren ser modelos públicos, ¿no? ¿Entendés? Pero ya digamos que para ti ya es tu ritmo de vida. Ya te dejo de importar lo que dice la gente. Con ese sueldo ya uno le vale verga. No. Hasta mamado y re hueca. ¿Tú sientes que te cambió la vida? Muchísimas. Me volvió una mujer reempoderada. ¿Qué hacías antes de ser modelo? Niñera. Uy. Yo siento que aquí de verdad he cumplido muchos sueños. Tanto de yo poder decir quiero mi carro. Ella me ayuda tanto en eso. La dueña del estudio. Me ayuda a planificar. Ok. Bueno, entonces te ganas esto. Entonces en cuatro meses nos hacemos tu carro. Los monitores, espectaculares. El apoyo es tanto. Sí. No, yo amo este estudio. Te los juro que no es publicidad pagada. Pero bueno, cuando alguien le cambió no la vida de esa manera. Qué chimba. Bueno, me alegra mucho que hayas dado en un buen estudio aquí en Pereira. Gracias. Aquí vamos a dejar las redes sociales del estudio para que chequen si se animan, chicas. Vengan a un estudio que ya tiene experiencia, que ya tiene modelos que facturan pues de una manera alta. Así que pues nada, muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno gordos y llegamos al final de este recorrido. A mí me encantó este estudio, es tan amplio, con tantos espacios como para despejarse, como para trabajar. Se los recomiendo, me gustó mucho. Me hubiese gustado alguna vez cuando fui modelo haber transmitido aquí. Si hay chicas interesadas en el estudio, aquí les debo sus redes sociales para que se comuniquen directamente con ellos. Bueno gordos y ahora nos vamos para el hotel a descansar porque mañana siguen los recorridos en Pereira. Así que nos vemos mañana. Chau. 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 Gracias por ver el video.